Tanto Trauco como Yosimar, que Yotun Mira que está... Le sobró la protagonista, el gol ecuatoriano Gol ecuatoriano Arrancando nomás Apareció Michael Estrada Con el portazo largo a espaldas de Alexander Callens Y sorprende a Ecuador en el arranque en dos minutos Adelante Ecuador el partido Gol del número 11, Michael Estrada Bueno, antes de los 120 segundos De iniciado el partido Llega el gol ecuatoriano Una pelota larga Donde calcula mal Alexander Callens Donde no se da cuenta Callens Que le pasa por detrás Que le pasa por detrás Vamos a ver el movimiento Como Callens no calcula Calcula mal Hay un error de Callens Ni siquiera salta porque se da cuenta Que la pelota lo había sobrado Y llega a la definición No fue un pelotazo Fue un pase Checho Fue un pase a la espalda de Callens Viene el control del jugador número 11 Estrada muy bien el control Ahí está De Torres Estrada controla Y define mejor todavía Porque la cruza al otro palo Agadece que no tiene nada que hacer Vue muy rápido la jugada Muy rápido el gol para Ecuador Si pero es cierto que hay un error Un Callens que venía siendo Un defensor impecable En la selección Para una de fútbol Le tocó equivocarse Hoy el fútbol es parte de Queda todavía mucho tiempo Hay más la repetición Hay un movimiento De desmarque Muy bueno De Estrada Pero también es cierto De que hay No sea Que hay poca Como una parte del marca Al culo de Callens Como que hay poca comunicación Porque nadie Le avisa a Callens Que alguien le está ganando la espalda Checho Freddy Que alguien le está ganando la espalda